Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. En estos 60 minutos de su vida, su trayectoria y sobre todo lo cuán importante es aportar a la cultura a través de esos talentos bolivianos que él va también atrayendo en todas esas producciones que muchos de nosotros hemos disfrutado. ¿Cómo estás José Luis? Qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí también para hablar del arte de Bolivia que es uno de los motores por los cuales he hecho muchos de los emprendimientos que ahora tengo. Claro que sí. Bueno, lo vamos a conocer en esta ficha biográfica. Adelante. José Luis Iñani, nombre artístico, nacido en La Paz el 16 de abril, es actor, productor y empresario. Querido José Luis, ¿por qué Iñani? Bueno, ese es un apellido que me corresponde históricamente. Mi apellido legal es Paredes, pero resulta que mi bisabuelo, Manuel Rigoberto Paredes Iturri, es un gran historiador y cronista, fue el primer mestizo de mi familia. Y su padre, Silvestre, mi tatarabuelo, pues era moreno, moreno, y su madre, Ubaldina, era de tez blanca. Y en ese conflicto de mestizaje que tuvo mi bisabuelo, que no sabía cuál es la razón, empezó a investigar y se volvió un gran cronista y un historiador. De esa forma encontró las raíces de nuestro apellido, Encarabuco, que le pertenecía a los caciques Iñani. El último cacique, Diego Iñani, en 1801, encabezó un alzamiento campesino contra los excesos a los derechos de la parte norte del lago Titicaca, por la ex corona española de ese entonces y los curas. Perdieron, se tuvieron que ir en 1801. Diego Iñani se casó con Paula Paredes y tuvieron un hijo que era Apolinar, y para que no lo persiguieran a él, le invirtieron el apellido a Paredes, y él fue el primer Paredes de mi familia. Si tú vas ahora a Carabuco, al norte del lago Titicaca, y el lado más profundo, que tiene bastantes misterios, etc., este pueblo, vas a encontrar esta historia. Y no solo te la van a contar, sino que está la casa de los caciques Iñani, y además en el barroco andino de la iglesia de Carabuco se puede apreciar esta historia. Entonces, de ahí viene mi apellido, es mi apellido histórico, el cual ya mi bisabuelo buscó recuperarlo, mis hermanos lo están recuperando, mis tíos también, y de esa forma es que yo también fundo el cacique Iñani, que es un tributo a mi bisabuelo. Para mí, él es el cacique Iñani, es una recomposición con la historia. Claro, además mantener de generación en generación ese legado, ¿no?, de esa herencia de lo que sería cacique Iñani. Así es, las raíces, ¿no? Yo creo que tenemos que cuidar lo nuestro. Si nos olvidamos de lo que fuimos, pues nos vamos a olvidar en el futuro de lo que somos ahora. Hay que cuidarlo, respetarlo. Ah, mira. ¿Cómo eras de niño, José Luis? Ah, de niño, pues un poco inquieto. Me gustaba mucho la música. Mi madre es pianista, estudió también literatura, entonces siempre he estado muy cerca al arte. Mi mamá logró armar la primera orquesta sinfónica del alto, ¿no?, en una gestión que tuvo en el alto. Ha sido una gran promotora del arte y creo que eso me ha atraído, digamos, desde un inicio al arte y entenderla y sobre todo cuidarla y respetarla. ¿Qué te gustaba escuchar de niño? Bueno, de niño escuchaba de todo, ¿no? Mi abuelo, Humberto, el padre de mi mamá, le gustaba escuchar música folclórica, veía mucho televisión boliviana. Claro. Al Pepe Murillo, lo veía mucho con mi abuelo, le encantaba. Y después he tenido diferentes, pues, músicas en mi vida, ¿no? Desde música clásica por mi mamá, desde Wagner, por ejemplo, o Rachmaninoff, hasta algo más moderno de aquel entonces, pues, como Molotov, o Limp Bizkit, Korn, Pink Floyd. Entonces he tenido un tipo de música variada. Mi mamá siempre escucha música clásica y eso me ha ayudado a acercarme más a esa música. Tus primeros años escolares, ¿recuerdas, José Luis, cómo eran? ¿Eras estudioso, tranquilo? Muy activo. No he sido presidente de mi colegio en mi curso muchas veces. Me han elegido bastantes veces. Incluso ya las últimas elecciones yo decía, ¿quién no quiere que sea el presidente? Lo que pasa es que he logrado hacer una buena gestión como presidente de mi curso, de todos los cursos que estuve. Ya que, por ejemplo, había el problema de los bancos, que eran duros. Entonces yo agarré y dije, hagamos una fiesta y con los fondos de la fiesta compremos nuestros almohadones. Compré nuestros almohadones para los asientos de mi curso, también bolas de básquet, de béisbol y de fútbol. Porque yo lo que entendía es que en el recreo todos corrían para ver quién se quedaba con la pelota y el que no, pues se quedaba sin jugar. Entonces yo dije, si financiamos con fiestas, las organizamos nosotros, podemos tener nuestro propio equipo. Entonces la gente me quería, siempre trataba de igualar también los promedios, la gente que le costaba un poco más, los juntaba con los mejores de la clase. Entonces, esa ha sido más o menos mi vida en el colegio. En el colegio, ¿no? Sí, activa. Te ibas destacando ya como un líder, ¿no? Porque otros estudiantes generalmente es como que, como está así, lo dejan o esperan que sean las propias entidades encargadas de solucionar esto. Por decirte, el dueño del colegio, los directores. Tú estabas más bien buscando otras maneras para poder dar la solución que era una problemática general de tu curso. Así es justamente, ¿no? La solución, no sé si como un líder, pero sí una persona con iniciativa. Sentía que se podían hacer cosas y las veía de una forma razonable como llegar a obtener esas cosas, como por ejemplo los almohadones o las bolas de básquetbol, fútbol y otras cosas que me pedían. Que veía la fórmula de solucionar ese problema. Y creo que ese espíritu es un espíritu de emprendedor. Un emprendedor siempre busca solucionar problemas y no solo solucionarlos, sino también buscar monetizarlos. En este caso, pues estar en el colegio no buscaba monetizar, pero sí tenía mucha iniciativa. Materializar para un beneficio común, digamos. Así es, mucha iniciativa para que todos estemos bien. Y en ese ámbito de la iniciativa desde joven, ¿nunca te animaste a incursionar en la política? No, nunca he sido. Porque vienes de familia que has representado aquí en La Paz también. Sí, mi padre... Mi padre ha sido un gran político, más que un político, ha sido un gran administrador. Mi padre se levantaba muy temprano, trabajaba, era alcalde del alto en tres gestiones, si no mal recuerdo, ha sido diputado también. ¿Tú qué edad tenías? Yo debía tener unos 10, 12 años, 15 hasta casi. ¿Lo veías mucho en todo ese tiempo? La verdad, esa es la parte triste. No lo vi mucho a mi padre. El problema de ser una autoridad es de que eres una autoridad 24 horas, incluso cuando estás durmiendo. En cambio, cuando vas a un trabajo, trabajas las horas y después tienes tu vida privada. En el caso de la autoridad, no. Entonces, lo llamaban en la noche, pasaba alguna cosa. Se levantaba muy temprano, tenía ese hábito y administraba muy bien. Mira, cuando él fue prefecto, me acuerdo, si no mal recuerdo, creo que lograron ejecutar 120% del POA. O sea, el 100% más el 20%. ¿Y cómo lo hizo? Ejecutando. Yo me acuerdo que en la mesa de mi padre era muy ejecutiva. Las reuniones eran muy al grano y se sentaba y no iba a lugares a hablar, etc. Se quedaba, era más de escritorio. Entonces, no sé si lo podría ver como un político, sino lo vería como un buen administrador. Y así ha logrado hacer muchas cosas en el alto. Esa línea, pues, me la ha contagiado mi padre. ¿Y no te animarías? A la política. La política, para mí, creo que ha dividido a mi familia. Un poco nos han dicho de una cosa y de la otra. Creo que no. Yo creo que si se quiere aportar al país, se puede hacer desde un emprendimiento. Y sobre todo, desde el tema cultural. Claro. Porque sin cultura, pues, Bolivia se nos muere. Porque los artistas son los que nos ayudan a decir quiénes somos en este tiempo, qué vemos, qué olemos. Claro. Entonces, tenemos que promoverlo. Y eso es lo que ha hecho mi madre, mi padre también. Y creo que esa es mi labor ahora. ¿Y de adolescente, cómo eras? ¿Rebelde? Eh, no mucho. O súper tranquilo. Eh, siempre he organizado cosas, ¿no? Hacía bastante de este tema de las fiestas. Me fue después muy bien. Tenía mis bandas de rock o alguna actividad así. También abrí una cevichería, un puestito con mi exnovia. Estuvimos casi tres semanas hasta que en un sindicato nos dijeron que teníamos que tener permisos. Pero lo intentamos. Después saqué otro emprendimiento de regalos para novios, ¿no? Que cada mes no sabían qué regalar. Entonces, les hacíamos. Les hacíamos trabajar a la abuelita de mi exnovia, ¿no? Para que haga los muñequitos, las almohadas, con las figuritas de los novios. Y así tenía una serie de emprendimientos que siempre he tratado de buscar monetizar, emprender y también ver, digamos, qué es lo que pide el mercado solucional. ¿Y cuándo llegas a ese roce de acercarte a la música? ¿A qué edad? Así de decir, me gusta la música también, aparte de las actividades cotidianas que estoy realizando. Mi madre, ¿no? Fue una de las primeras promotoras. Ella es pianista del conservatorio, siempre estaba tocando, siempre me llevaba a las orquestas y a diferentes intersticios culturales. Entonces, siempre me ha acercado eso. Hasta que mi abuelo tuvo la iniciativa de regalarme una guitarra chiquitita, ¿no? Y empecé a tocar. Él me decía, va a ser el cantorcito de los Cien Barrios, me llamaba mi abuelo. De esa forma es que ahora estoy escribiendo una dramaturgia de teatro musical que el siguiente año la estoy estrenando y se va a llamar así justamente, el cantorcito de los Cien Barrios. ¡Qué bien! Y estoy tratando de poner algunos temas que han sucedido en los ochenta y sobre todo decir muchas cosas que se necesita decir mediante una obra y sobre todo generar empatía. Entonces, mi abuelo, la parte de mi mamá también ha sido muy vital para que me pueda desarrollar en el tema artístico. ¿Recuerdas tu primera presentación en el escenario? ¿A los cuantos años? Ha debido ser unos diez, ocho años. Estudiaba canto en la Academia Honner con la Vicky Lanza, una gran precursora del teatro musical. Estuve ahí como unos, pues no sé, dos, tres años. Cantaba canciones de Pablito Ruiz, si no me equivoco. Fue así una cosa así. Después, poco a poco, ya me fui especializando. Estudiaste teatro también con Cristina Rota, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo soy abogado. Terminé el colegio y me fui a la UNSA. Entré a la UNSA con examen de ingreso, perdón, y también a la Universidad Real Mayor y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. En esa Universidad de Sucre saqué la quinta mejor nota de ingreso. Estudié Derecho, me especialicé después en el tema penal durante dos años. Y después me fui a España, ¿no? Por azares de la vida. Y ahí estudié un máster en bolsa y mercados financieros. Después me fui a Pensilvania, en Estados Unidos, y estudié finanzas internacionales. Después volví a España y estudié un segundo máster en artes escénicas. Y ahí es donde la conocí a Cristina Rota, quien me formó como actor. Y ahora estoy con Broadway, que la idea es formar a muchos artistas de teatro musical. Y este diciembre vamos a presentar El Rey León como nunca se ha presentado. Sí, ya está dando que hablar, ¿no? El tema de esta producción que estás creando tú. Sí, sí, ha costado bastante. Desde el punto de vista del planteamiento, ya que hay muchas cosas que había que hacerlas desde cero, desde escaletas de regiduría, etcétera. Pero lo que sí me ha gustado a mí y también a la gente del teatro es que la gente está empezando a trabajar de una forma un poco más técnica. Entonces nos hemos podido entender y también ha habido un buen aprendizaje de todo el equipo técnico del teatro, de ver cómo trabaja en España en el tema de puestas escénicas. El siguiente año estoy viendo de sacar una escuela ya, que va a ser la escuela de Broadway para el teatro musical, porque estimamos que el siguiente año vamos a hacer más de 40 shows a nivel nacional, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Y el 2024 estimo hacer más de 100 shows. Por ende necesitamos más artistas. Claro. En esta oportunidad tenemos, todos los artistas son profesionales que salen a diferentes escuelas. ¿Hay alguna cosa que nos gustaría mejorar en las formaciones artistas? Eso es lo que vamos a empezar a encaminar el siguiente año. Ah, qué bien, qué interesante. ¿Hay mucho talento en Bolivia? Hay demasiado, hay muy buen talento. Nosotros con Broadway, por ejemplo, mi objetivo más allá de socializar el mensaje o generar un espacio de empatía en función a la obra, es hacerle justicia a los artistas bolivianos. Porque tenemos grandes artistas que son de la talla internacional, de la talla de Broadway de Nueva York. Entonces queremos hacerle justicia y queremos que la gente escuche y vea ese talento. Ya lo hemos hecho en Rente, ahora lo vamos a hacer en El Rey León. Por ejemplo, Giovanna Angola, que es una gran cantante, tiene una gran trayectoria, va a hacer el papel de Rafiki. La gente cuando la escucha se queda asombrada. Entonces nosotros con Broadway también estamos manejando la imagen de nuestros artistas y haciendo ese tipo de espectáculo de nivel internacional, pero aquí en Bolivia. Claro. Y lo hablábamos, Extracámara, José Luis, te decía, ya en Argentina, por ejemplo, Buenos Aires ya es una cultura, ¿no? El llegar a esa hermosa ciudad y decir, voy a ir al teatro. ¿Por qué? Porque ya tienes inclusive las academias que hacen teatro musical que ya son reconocidas y que todo el tiempo están trabajando obra tras obra. Y aquí en Bolivia todavía nos falta eso, pero son muy pocas las academias como la tuya que están arriesgando y también es una inversión fuerte trabajar en Bolivia para poder armar de manera propia, ¿no? Porque es tu emprendimiento. Claro. No solamente son tus ideas, cuesta también. Cuesta. Y te arriesgas. Hay bastante riesgo, ¿no? Eso sí. Pero lo que sí también es, hay una gran ausencia del teatro musical y del teatro y del arte en Bolivia. En Bolivia, lamentablemente, debo decir que La Paz es la capital cultural de Bolivia y en otros lugares de Bolivia se hace arte, pero muy poca. Sí. Entonces, el mercado es muy pobre. El mercado es un mercado que se necesita desarrollar. Yo siempre digo, muchos de los eventos artísticos que hay, casi un 70% son gente que está cercana al arte, o son bailarines, o son cantantes, o alguna cosa, pero no debería ser así. La cultura de consumo también es baja, ¿no? Debería ser que el 70, 80% sea gente que no le gusta el arte, pero va por entretenerse. Eso es. Porque dinero sí hay, sí hay. Y hay dos tipos de ocio, si quieres, el tema artístico de arte, ¿no? Para ir a ver una obra o lo que fuera. Y también está el deporte. Entonces, hay gente que paga bastante dinero para ver partidos de fútbol. Con ese mismo dinero también pueden ver arte. O también van a ver películas internacionales, pero también podríamos ver producción nacional. En el Rey León nosotros no queremos que vengan a apoyar la producción nacional, sino queremos que disfruten. Disfruten, porque la producción es buena, ¿no? Los grandes artistas que los van a ver en diciembre son muy buenos. Entonces, es una obra para ir a disfrutar, no es para ir a apoyar. Es como Utama. No sé, la película es una película genial, es una película para disfrutar, no es una película para apoyemos lo nuestro. Entonces, ya cada vez se está subiendo el nivel artístico. Se va fortaleciendo, ¿no? Eso es. Y la gente también en el mercado está empezando a confiar en consumir este tipo de productos. Claro, ¿no? Tú has dirigido los musicales Rey en Chicago, Grace, Moulin Rouge y el Rey León en Bolivia. Y hablábamos eso, ¿no? Que esas producciones, esa apuesta que tú haces, lo haces también por pasión, ¿no? También, ¿no? También es por pasión y porque, como te decía, es un deber. Es un deber de todos mantener y cuidar la cultura y sobre todo promoverla. Yo siempre creo que si Bolivia no hay arte, no hay cultura, Bolivia se nos muere. Los artistas están muy mal pagados, si quieres, no hay un gran mercado y son realmente los únicos que nos ayudan a poder documentar lo que está sucediendo en este entonces. Si nosotros ahorita queremos ver qué ha sucedido en Roma o cómo eran, etcétera, es gracias a los artistas, no escultores, pintores, etcétera, hasta literatos. Entonces necesitamos, yo creo que más que por hacerlo por una pasión es por una responsabilidad social que tengo con la sociedad y también inculcar a mucha gente de empezar a cuidarla y consumir arte boliviana. Sin duda, ¿no? Para la gente la invitación es 8-9 y estaríamos esta noche también compartiendo el Rey León. Sí, sí, así es. 8-9 y 10, ¿no? Sí, 8-9 y 10 y 11. 11 y 11. 11 de diciembre, son cuatro fechas. Qué lindo. Y probablemente vayamos a habilitar una más porque ya tenemos el 90% de las entradas vendidas. Qué genial. O sea, solo faltan las partes extremas. De aquí se va del estudio José Luis ya directo para poder disfrutar con toda la gente que estaba esperando esta gran producción. Vamos a hablar más adelante de Rey León, pero cuéntanos, ¿es difícil trabajar con 65 artistas que van a estar en la puesta de escena? Es difícil, es difícil como en todo. El tema, como siempre digo, es un tema de organización. Entonces, tengo muy buenas direcciones en cada uno de los sectores. Estamos muy bien organizados. Tengo hecho muy buenas invitaciones a diferentes artistas. Está todo bajo control. Son muchas personas, pero hay un orden. ¿Tú estás dentro en escena? Voy a estar en escena también en esta oportunidad. También, ¿no? Somos bastantes. O sea, por ejemplo, está el Pablo Iturri. Pablo Iturri es el guía de percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia. O sea, es el que guía toda la percusión. Él va a ser, por ejemplo, el percusionista en el Rey León en diciembre. Es un elenco, pues, de primera. Son artistas profesionales que han estudiado en diferentes academias o tienen una experiencia larga que han hecho que este espectáculo, pues, sea magnífico. Y en diciembre, pues, la gente lo va a poder disfrutar. En esta entrevista, lo que veo en ti también es no solamente, ya te lo decía, hace muchos años yo conocía tu trabajo, no solamente veo el talento, sino veo la capacidad de poder agrupar y reconocer el talento de otro. Muchas veces, en estos espacios, generalmente, ya los virtuosos tienen cierto ego profesional. En cambio, tú más bien estás intentando que los mejores estén dentro de tu equipo. Claro, es que de eso se trata. Tenemos que crecer juntos, ¿no? No es uno o el otro, son todos juntos. Cuando volví a activar Broadway después de la pandemia, hablé con todas las academias de danza, de teatro y también profesores de canto para buscar sinergias y decirles, rememos juntos, porque al final el mercado es nulo, es nulo. Entonces, tenemos que apoyarnos. Y hay que reconocer, hay bastantes artistas que tienen una gran trayectoria y, como te digo, hay que hacerles justicia. Entonces, Broadway, más allá de hacer la propuesta ahora del Rey León, es mostrar a estos artistas, estos grandes talentos que tenemos en Bolivia de talla internacional y los van a poder ver en diciembre en el Rey León. Ahora, ¿también has estado con emprendimientos digitales? Sí, he estado y sigo, ¿no? En España, después de hacer el máster en finanzas, bueno, en Estados Unidos, abrí una aceleradora de startups en Málaga, Silicon Málaga, y ahí empezamos a desarrollar pequeños emprendimientos digitales, en los cuales, pues, empezamos a hacer un pivote, a vender código en toda Europa. Tenía un grupo de programadores. ¿Qué es el startup? Una startup es una institución que ofrece un producto o un servicio en un contexto de extrema incertidumbre. No es una empresa. Es algo que se está formando y va empezando a explorar. Porque una startup lo que hace es como un experimento científico, si quieres, es experimentar con el mercado y ver qué funciona y qué no. Los experimentos digitales... Y cómo lo llevas a lo digital, exacto. Claro, los digitales normalmente son, por ejemplo, son catalogados como startups. Por ejemplo, cuando salió Facebook era una cosa fenomenal. Yo me acuerdo que al principio nadie sabía cómo monetizaban y de qué ganan, decía. Claro. Incluso hace unos años cuando le hicieron el juicio a Mark Zuckerberg, decía. ¿Cómo ganan? Claro, es una empresa de marketing, de publicidad. Pero ha empezado a tomar forma. Pero no sabían. En el camino. Eso es incertidumbre. Pero también hay otro tipo de emprendimientos. Por ejemplo, ahora estoy hablando con una bioquímica boliviana que ya se va a graduar, de la Católica, que estamos viendo la forma de las algas estas de los sapos en el lago Titicaca, justo en el norte, en Carabuco. Aporto, ¿sabes? Vuelves a tus raíces aportando. Vuelves a sacar no sé qué química, un hidrógeno y no sé qué me explicaba, que puede ser como un combustible energético o es una energía alternativa. Pero puede que funcione, puede que no. ¿Cómo monetizamos? ¿Qué tan caro es? No se sabe. Entonces, por ende, es una startup. Y al momento que se logre consolidar esta institución, el producto o el servicio, ya se sabe con claridad, ya no es una startup, sino es un negocio. Es un modelo de negocio sostenible y ahí ya se vuelve a una empresa. Claro. En una startup, como te decía, es una institución que ofrece un producto o un servicio en un contexto de extrema incertidumbre. Bueno, querido José Luis, vamos a continuar nosotros con el programa. Me voy a ir a una pausa comercial, pero en un ratito más quiero que te voy a dejar aquí al aire que vayas pensando qué es Casi Quesignani para ti en lo personal. ¿Ok? Más allá de la historia que me has contado, el proyecto que tienes como fundación, Casi Quesignani. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de referentes. Aguárdenos unos segundos. ¿Qué? Mirá, no sabía eso. Sí. Qué interesante. Aquí tengo Bolívia. Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más de sus programas referentes. Está con nosotros José Luis Ciñani, el nombre artístico de nuestro invitado especial y obviamente todos lo conocen. Bueno, inclusive justo ahorita me acordaba, has participado en un reality, ¿no? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, en 2013, sí, en UNITEL. Claro, en la red UNITEL. ¿Llegaste hasta la final? Eh, llegué hasta, creo que eran como unas semifinales o octavos, ¿no? No, ¿cuál era? No, como yo nadie te ha amado. Claro, sí. Hace tiempo, en 2013. La presentación sanga la que tú eres. Bueno, del 2013 hasta ahora ha sido creciendo muchísimo más. En todos los aspectos, sobre todo en el actoral y también financiero. Sí, claro, ¿no? Pero bien, bien, porque todo el mundo cuando escribían, te apoyaban y era así, ¿cómo, pues, José Luis? Si no, queremos tenerlo a José Luis. De verdad, de verdad. Tu presentación fue espectacular. Yo recuerdo muy bien, vi ese programa. Sí, sí ha sido una experiencia bonita, sobre todo que he podido conocer más a Santa Cruz y a su gente. Y he compartido mucho el tema de entretenimiento y espectáculos allá. También, ¿no? ¿De cómo te animas a crear el Centro Cultural Cacique Ciñani? Me animo, yo vivía en Málaga bastante tiempo, casi cuatro años de mi vida he estado allá, con el emprendimiento que te hablaba. Y faltaba algo, ¿no? Yo una vez estaba viajando por Europa y decía, hay varios lugares de mexicanos, comida mexicana. Claro. Y yo decía, debería haber algún lugar también de comida boliviana, en diferentes lugares de Europa. Siempre he tenido ese deseo de abrir un lugar en el que la gente pueda ir a comer comida nacional y tener una experiencia completa, cultural de lo que es Bolivia. El objetivo del Cacique Ciñani, más allá de lo que te hablaba un momento atrás, que está inspirado en la recomposición histórica de nuestras raíces, es también poder exportar nuestra cultura. O sea, mi objetivo realmente es tener algún día, ojalá pronto, un centro cultural boliviano, que es gastronómico, de artes escénicas, visuales y todas las artes, en Málaga, en Tokio, en Singapur, en diferentes lugares, para que la gente pueda entrar y conocer a Bolivia. Claro. Pero no solamente la Bolivia antigua, sino la Bolivia de vanguardia. Y en ese concepto es que he planteado el Cacique Ciñani. Las paredes están decoradas por artistas visuales modernos, contemporáneos. Hay un escenario para teatro, grandes artistas dramaturgos han presentado a más ahí, hay conciertos, etcétera. Es un espacio para artistas de vanguardia. Realmente. Y también no tradicionales, que se han apropiado del espacio cultural. Ese es el objetivo y de esa forma es que nace. Llevar la cultura boliviana a todos los lugares del mundo. ¿Cómo los podemos encontrar en las redes para nuestra audiencia, la gente que nos ve en todo el país, que también quiere venir y ser parte de esta experiencia del Centro Cultural Cacique Ciñani? Estamos en todas nuestras redes como Cacique Ciñani, en TikTok, Facebook, Instagram, en la página web también. Y estamos en la Plaza del Estudiante, esquina Batallón, Colorado. Y estamos con la proyección de abrir muy pronto, también en San Miguel, una sucursal. Y esperemos también en el 2024 poder tener una sucursal en Santa Cruz. El objetivo es como en todos los caciques. Y tener la experiencia cultural completa, que tenga teatro, que tenga cine, porque también proyectamos cine, que tenga un espacio de ensayos, o sea, que sea un espacio para que los artistas se lo puedan apropiar. Eso es lo más importante. Bueno, estamos ya entrando al sector que se llama Tertulia, de nuestro programa. Hemos puesto tu fotografía durante la semana y muchas personas te han reconocido, obviamente. Y han escrito algunas preguntas que te las voy a ir diciendo. Si no quieres responderle, un sorbito. Esa es la hermenéutica de los vinos. Pero antes, ¿por qué brindamos? Yo creo que por el arte boliviano. Que no muera nunca. Que no muera nunca el arte boliviano. Salud. Igual todos los vinos son productores del sur del país, de Tarija. Qué rico. Bueno, la primera pregunta viene de Carla Lozano. Ah, me dice la productora, vamos con la rejilla de Tertulia y de ahí vamos a inicio a las preguntas con nuestro invitado especial. Carla Lozano desde Cochabamba te mando un abrazo gigante y pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la escena que anhelas hacer? ¿La escena? ¿De qué? Te encantaría, no sé, una escena que tú digas la tengo que hacer sí o sí. ¿En teatro? No sé, como todos, la de Titanic, digamos, un ejemplo te estoy dando. Una escena que tú digas, esa la tengo que hacer, no sé, de aquí, al corto, largo plazo. Hay una escena que sí me gustaría hacer, no interpretarla yo, pero ya la quiero ver. Estoy escribiendo esta dramaturgia, El cantorcito de los cien barrios. El siguiente año es mi segunda dramaturgia. Hay una escena muy bonita que es la de Yolanda, que pierde a su hija y la tiene en los brazos. ¿Tú la quieres dirigir? Sí, la estoy escribiendo y también la quiero dirigir. Ya tengo a la persona que lo va a hacer, la Giovanna Angola. ¿Te visualizas tú cuando vas escribiendo los personajes? Es bien triste, es una historia bien bonita. Quiero decir muchas cosas, hay que decir muchas cosas y sobre todo documentarlas. Y hay una escena, la escena del final, la tiene entre sus brazos su hija, la Chascañahui, y así es el personaje de la hija, y Giovanna, bueno, Giovanna es Yolanda, Giovanna es la actriz, la tiene en sus brazos, muerta su hija, mientras dos frentes políticos siguen discursando en ideologías y diferentes directrices y olvidándose de lo más importante, la vida. Y ella termina cantando el Gracias a la Vida. Ah, qué lindo. Esa escena es la que el siguiente año la vamos a poder ver en agosto con el cantorcito de los Cien Barrios. Ah, qué genial, qué lindo, qué espectacular. Roberto Morantes de La Paz te manda un abrazo gigante y dice, ¿a qué actriz soñarías besar? ¿A qué actriz? Ocha. A ver, puede ser internacional, tal vez tienes ahí algún crash, o si no tomas tu vino, me dice la productora. La actriz, no lo sé, nunca me he puesto a pensar a muchas veces. ¿Estás en pareja? No, ahora no, estoy soltero, llevo bastante tiempo. Entonces, ¿qué actriz podrías, así como que digas, a ella sí? Darle un beso, mucha, no se me ocurre ahorita. A ver, aquí han admitido de todo mis entrevistados, te cuento en todas las ediciones que vos tenías. Si tuviera la oportunidad, pues no sé, la verdad, no sé, hay muchas chicas muy bonitas, bolivianas, sobre todo, no sé, prefiero no decir y tomarme una. Maravita, un saludo, un buen saludo, pero un buen soro. Ahí está el beso. Muy bien. Carlos Cuellar desde Santa Cruz pregunta, ¿cuándo va a haber una producción espectacular en mi capital cruceña? En Santa Cruz vamos a presentar Jesucristo Superstar la segunda semana de abril en el Colegio Eagles. Y ya desde el siguiente año vamos a empezar a mover Broadway Bolivia en Santa Cruz. Tenemos 15 fechas ya reservadas en el Eagles, que es el teatro que un poco nos ha brindado todas las condiciones que pedimos para hacer este tipo de producción. Claro. A ver, Carla Heredia pregunta lo siguiente, ¿profesionalmente a quién admiras? Profesionalmente a quién admiro a Macron, tal vez se me ocurre ahorita. Emmanuel Macron, no sé si se pronuncia así, es el presidente francés. Ah, ya, ya, claro. El presidente francés me gusta, es una persona muy centrada, tiene un tipo de política que a algunos les gusta o no, pero es un gran analista financiero. Tendría varios, ¿no? Otro que se me ocurre es Amancio Ortega, el dueño de Sara. Otro, Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Elon Musk también. ¿Y en el ámbito artístico a quién? En el ámbito artístico que haya llegado en el contexto boliviano, por ejemplo, o internacional, boliviano, uff, a ver, me gusta mucho el trabajo de Ángeles Fabri, por ejemplo, tengo un cuadro de ella, es hermosísimo, es una persona muy dedicada al arte, su hijo también, Juan Fabri, es muy, muy, muy bueno, pero yo creo que ella podría ser un referente desde el punto de vista del arte. El Ale Loaiza también es otro gran profesional artístico que ha hecho una gran película, Otama, siempre se lo digo, estoy muy admirado. Hay bastantes personas de las que admiro y aprendo también, ¿no? Tendría una lista muy grande. Muy larga. Sí. Sofía Orellana desde Santa Cruz te manda un abrazo gigante y pregunta lo siguiente, ¿cuál es el personaje que más te gustó interpretar? El personaje que más me ha gustado interpretar es el de Roger, de Rent. ¿Por qué? Porque es un papel que he tenido que estudiarlo desde todos los puntos de vista, es una persona que tiene VIH, ¿no? El personaje, y está inspirado en la bohemia de Puccini, ¿no? Es una ópera de 1886, si no me equivoco, donde el personaje es un bohemio, pobre, soñador, escritor, pintor, y en la versión moderna de esta ópera, que es la de Jonathan Larson Rent, pues moderniza a este personaje, en vez de que se llame Rogelio, se llama Roger, y encarna a este personaje bohemio también, obsesionado con el arte, pero que tiene VIH. Y para eso yo he tenido que hacer un estudio y me he tenido que reunir con muchas personas de la comunidad de VIH para conocer cuál ha sido su realidad y poder, con todo el respeto y siempre su venia, poder interpretar un papel y poder transmitir y tener un espacio de empatía con el público de lo que vive una persona que tiene VIH. Entender que no es que se contagia, sino que se transmite. Entender cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA. Cómo es cuando una persona de repente tiene el VIH. O sea, ha sido un estudio de personaje que me ha gustado mucho interpretar. ¿Qué te ha llamado la atención de aquello? De lo que más me ha llamado la atención es... O de esas historias que has conocido tú. Lo que más me ha gustado, la verdad, es ese hambre por vivir. A veces nos olvidamos de muchas cosas y lo más importante que también a veces nos olvidamos es vivir. La gente, digamos, que en los 90 no tenía mucha esperanza en el VIH o no sabía de qué era, tenía ganas, deseos de vivir. Cuando me contaban sus historias, yo sentía eso, ¿no? Ese deseo de vivir, de valorar la vida. Y así he querido transmitir en el personaje que hice. Por ejemplo, hasta ahora me acuerdo de una de las chicas que me contó que tenía VIH. Ahora toma medicamentos, etcétera, es más controlable. Y ya la transmisión es casi nula. Me contaba que cuando tuvo, se le cayó al mundo, no sabía qué hacer, veía todo oscuro. Le costaba levantarse. Y ahí se planteó el punto, quiero vivir, quiero vivir, ¿no? Entonces, a veces nos olvidamos, ¿no? Hay mucha gente que entra o en depresión o no valora el hecho de estar vivos, ¿no? Y yo con ese personaje he tratado de interpretarlo, conocer muy bien a una persona del VIH y poder compartir con el público esa energía. Y creo que se ha logrado. Me ha gustado mucho. José Luis Angol Argandoña, desde Cochabamba, te manda un abrazo y dice, ¿en qué escenario te ves de aquí a cinco años? De aquí a cinco años, pues, me veo abriendo un quinto casi que señale, yo creo. Mi objetivo es tener un teatro grandote, gigante, como para más de 500 personas, con una fosa enorme, con todas las condiciones para seguir produciendo arte. Yo creo que mi objetivo en la vida, sobre todo, es promover, producir y cuidar el arte que hace Bolivia, ¿no? Y el Cacique Ceñani solamente es un vehículo para poder llevar a varios lugares del mundo. Me encantaría en cinco años poder abrirlo en otro lugar que no sea en Bolivia. Y así es como lo veo. Qué bien. María Luisa Flores, te mando un abrazo gigante. Te mando un saludo también, dice a tu papá, que lo recuerda con cariño. Y dice, ¿cómo está el corazón de tu entrevistado Oscar? Me pregunta. ¿Cómo va? Ya lo habías respondido, pero ¿cómo está el corazón? Una cosa es que uno no tenga pareja, pero siempre el corazón late por alguien, ¿o no? En mi caso, bueno, no sé, es algo que... Vamos, un saludo, porque no quiere responder. Un poco complicada la pregunta. Y decir que, bueno, mi padre ahora está en España y que le voy a hacer llegar los saludos. Justamente está un poco enfermo, está con COVID. Pero está todo controlado, ¿no? Ya se ha retirado de todo lo que hacía aquí. Así que siempre recuerdo a Bolivia y a su ciudad del alto con mucho cariño y respeto. La ultimita, Valeria, desde el departamento de Potosí, dice, ¿eres enamoradizo? Yo creo que sí, ¿no? Si no, ¿qué sentido tendría la vida si no nos enamoramos de todo lo que hacemos? Y yo cuando entré en finanzas, al principio no me gustaba mucho, pero sabía que era el rumbo el que tenía que entender, ¿no? ¿Cómo funciona el dinero? ¿De qué va la bolsa? Hasta ahora me sigo dedicando en las mañanas el tema financiero. Entonces me he obligado a querer y apasionarme en las finanzas y me he enamorado. Y en todo lo que hago trato de darle ese, ¿no? Ese sentido, lograr enamorarme. Porque sin amor, pues, creo que no se pueden construir muchas cosas. Así es, ¿no? Y en tu tiempo completo, ¿qué haces? Porque vas dividiendo, eres abogado, máster en finanzas, máster también en el tema de artes escénicas. ¿Cómo lo divides ese tiempo para poder estar entre números y tablas? Es difícil, ¿no? Esa es la primera razón para la que estoy soltero, por ejemplo. No tengo una vida social muy activa, pero sí he logrado, digamos, enfocarme en mi tiempo y sobre todo mi mente en ciertas cosas. Cuando empecé a hacer, bueno, a mover código en España, entendí cómo los programadores trabajan en una metodología que se llama Jail. Y ahí logré aplicarla a mi día a día, ¿no? Enfocarme 20 minutos o media hora a ciertas tareas en específico y poder ejecutarlas y poder cambiar el chip cuando estoy en el tema financiero, cambiar el chip cuando estoy en el tema artístico. Y alguna vez, tema legal, ¿no? Que me defiendo o ayudan en alguna cosa o hago contratos. Aunque de dos años ejercí como abogado penalista, pues sigue el abogado. Late por ahí también. Sí, sí, siempre. Pero no te vería yo, lo sé, los juzgados con tu maletín, digamos, yendo a una audiencia. Estuve, estuve, estuve. Sí, pero ya el perfil que tienes y la gente, sería raro verte ahí entrar después de una noche antes que has estado con los aplausos, ¿no? Sería, ¿no? Pero yo creo que siempre digo, ahora estamos en un momento en la humanidad en la que podemos hacer muchas cosas. En la época medieval, por ejemplo, uno nacía carpintero, moría carpintero, no podía hacer otra profesión. Pero ahora podemos hacer todo lo que queramos. Sí. O sea, ya no hay condicionantes. Yo me acuerdo en el colegio, para buscar información, tenía que buscar libros. Cambia, ahora todo está en internet. Y hay grandes maestros en YouTube. Podemos hacer lo que queramos en nuestras vidas y podemos tener todas las profesiones que queramos. No, ese es el claro ejemplo, ¿no? Yo estudié finanzas, derecho, he visto código también, hablo muy bien el inglés, hago teatro, produzco. Se pueden hacer muchas cosas. El punto es, como te decía, que es lo que he aprendido con el personaje de Roger, es el hambre por vivir. Y vivir también enamorado de la vida y de lo que hacemos. Eso sí, muy importante. Bueno, nos vamos. Has finalizado muy bien el tema del sector de Tertulia. Salud. Salud. A continuación, por favor, producción, el sector de Bitácora, donde nuestro invitado le vamos a pasar ciertas imágenes y nos va a ir comentando un poquito de qué le rememora estas postales que vamos a mostrar nosotros. Porque es muy importante también conocer y recordar, que eso es lo más lindo, ¿no? Cuando vemos una fotografía nos lleva a ese pasado y comenzamos a veces a aflorar ciertas emociones, ¿no? Vamos con nuestro sector de Bitácora, aquí en Referentes. Te voy a pedir, querido José Luis, que veas la pantalla. Te vamos a pasar la primera imagen, por favor, para que podamos conocer un poquito más. Y también la gente que yo creo que está disfrutando de esta linda entrevista que hemos tenido. ¿Cómo te has sentido? La verdad, bien cómodo, bien cómodo. Siempre me gusta hablar del arte y poner énfasis en ello, ¿no? Hay que cuidarla, hay que seguir promoviéndola y producirla. Adelante, por favor, producción. Esta imagen. Para mí es alguien muy importante, yo creo que... ¿Tu bisabuelo? Es mi bisabuelo, Manuel Rigoberto Paredes y Turri. Rigoberto Paredes y Turri. Es uno de los más grandes cronistas e historiadores de Bolivia. Como te mencionaba, fue el primer mestizo de mi familia. Y gracias a él, pues, estoy con el Centro Cultural Cacique Ciñani. Para mí, él es el cacique Ciñani. Y nació el 15 de abril, un día antes de mi cumpleaños, del 16. Ah, mira. Entonces, tengo mucho respeto a mi nación. Me hubiera gustado conocerlo. Pero lo he conocido de alguna forma en sus libros. Claro, en sus libros, ¿no? A ver, la siguiente imagen, por favor. Uf, es... Tobelito. Sí, es mi tío abuelo, Antonio Paredes, cambia un gran escritor. Un amante loco por la cultura y el arte. Mi tío abuelo iba por los pueblos de Bolivia con un pianito armable, que es como acordeón, y contaba historias con títeres. Ese pianito lo tengo en el Cacique Ciñani. ¡Qué lindo! Es un gran amante del arte boliviana. También ha escrito grandes obras como el Zambos Saldito. Ha escrito diccionarios populares. Siempre ha estado detrás de todo lo que es lo boliviano, lo cultural. Sí. Y sobre todo en nuestro idioma popular. Tengo una gran admiración. Lo pude conocer. Lo pudo conocer. Y siempre lo guardo, ¿no? Sobre todo en ese piano. Muchas veces quisiera hacer teatro también y pienso en él. Ahora estoy trabajando también en otra dramaturgia, que yo espero que para el 2024 la pueda tener ya, que es el Zambos Saldito. Ya que ese es un cuento. Claro. Y es muy conocido, la quiero volver en teatro. Hugo Pozo ya lo hizo, pues yo quiero hacer también mi versión en honor a mi tío abuelo, Antonio Paredes Calderón. Mira, claro, ¿no? Y él ha sido uno de los que ha registrado mucho el tema de lo que tú mencionabas, ¿no? De poder fortalecer esa cultura y esa historia. Y que hoy en día muchos de los estudiantes han podido leer parte de sus obras, ¿no? Sí. ¿Vemos la siguiente imagen, por favor? ¡Wow! Ahí estás, cuéntanos, Cacique Siñani. Ahí es, bueno, ese es... ¿Dónde es? Ahí estamos, es el Día de la Chaya, ya estábamos comenzando. A mi lado está la Jay-Z, que es mi compañera, con la que ella es la chica rubia, sí. Sí. Ella es mi compañera desde que he comenzado el Cacique Siñani. A su lado también está Teresa, que es con la que he comenzado hace años con Broadway. Ahí está también mi amauta, el Poli, el Policarpio, es mi amauta, Gloria. Cada mes siempre. Soy mirada. Sí, siempre me hace. ¿Eres creyente de la cultura de la cosmovisión andina? Me gusta creer en ello, ¿no? Así, creyente profundamente. Yo creo que la fe es algo muy personal, muy privada, es de uno. Pero me gusta ser parte de este uso social, de esta costumbre, de este ritual. Me gusta. ¿Progressas alguna religión? No es que soy de uno u otro. Yo creo como Martín Escoceser hace en su película El Silencio, la fe es de uno, no es privada. Tengo alguna fe en algún lugar muy dentro de mí. Ah, muy bien. Y todo tu equipo acá, ¿no? Ese es, ¿no? Yo creo que esa puede ser mi fe en las personas. Yo creo que la fe es en las personas que podemos hacer un gran mundo, ¿no? Claro. Qué lindo. Ese es el objetivo. Creemos en hacer muchas cosas, como te hablaba, abrir un teatro en cinco años en algún lugar del mundo, con el nombre de Cacique Ceñani, exportando cultura artística, cultura boliviana. Ese creo que puede, esa creo que puede ser mi fe. La siguiente fotografía, por favor, vamos a revisar acá en el sector de bitácora de referentes. ¡Wow! Ah, este es Rent. Aquí en las tablas. En las tablas, siete es en abril, en el Teatro Municipal. Estamos con el elenco de Broadway, el segundo elenco, muy grande. Ahí está el poste de luz de Cotel. Hice una adaptación de la obra de Jonathan Larson a un contexto boliviano. Ya. Para hacer el homenaje a nuestros bohemios. Así es. Y ahora vamos a hacer un poquito más el tema del teléfono. Me sugerieron, ¿por qué no es un chalequero? Me dijeron. ¿No te acuerdas de los chalequeros? De los teléfonos, claro. Claro, un chalequero. Te movías, Pablo, y él iba detrás tuyo, ¿no? Con el celular y una cadera para que no te peles. Así es. Oye, qué lindo. O sea, la idea es hacer, hice una adaptación en La Paz de los 90 sobre esta obra para que la gente también pueda entender y sentirse identificada. A mi lado está el Kevin Herrera, un gran cantante. Está el Yodel, el Luis Elías, que está haciendo de Pumba ahora en el Rey León. Ah, mirá. Es una gran puesta escénica. Hemos hecho lo que se ha hecho en Broadway, pues aquí en abril de este año la presentamos esta obra. Qué espectacular. La verdad, la producción, ¿no? En la fotografía podemos ver esa magnitud que tienes, ¿no? Bueno, ya casi para cerrar, querido José Luis, como siempre, sí, con los invitados me queda mucho por hablar, pero vamos a tener otra oportunidad de poder compartir también contigo. Bueno, como medio de comunicación vamos a estar en tu presentación de Rey León y ya hablando en esto, 8, 9, 10 y obviamente de aquí te vas a ir vos directamente a hacer lo que más te gusta y cuéntanos un poquito más en el tema de que la gente pueda asistir para poder disfrutar de esta importante presentación que vas a tener. Así es. El Rey León, decidí hacer el Rey León por un tema muy evidente que estamos pasando ahora en el mundo, el calentamiento global. Ya. Estamos destrozando este planeta. Mirá, el día de ayer, hace unos días también incluso, vi noticias de que en Santa Cruz estamos a los 40 grados. Entonces, ese es el planteamiento que hace Tim Rice, el escritor del Rey León, que dice que hay un orden natural. Que se ha apropiado el ser humano y lo ha destrozado. Nos plantea a los seres humanos como las hienas, pero pues como cuenta en el Rey León, hagamos lo que hagamos, igual el orden natural va a volver a imponerse. Habla mucho del tema racional, porque dice lo que ha destrozado es lo racional. Por eso el ingoyama, niume mamabala, es aquí viene el tigre y el león. El tigre es lo racional y el león es lo natural. Escar está dentro de la cueva, la caverna, la caverna de Platón. Entonces, ese planteamiento que hace es lo que me ha motivado a elegir a Rey León como un musical en el que podamos dar un mensaje, en el que estamos destruyendo este mundo. Pero no nosotros como especie animal, la especie animal que somos es homo sapiens, sino quienes están, nosotros somos naturales, de hecho, lo racional. Lo racional no es natural. Y eso es lo que ha logrado apropiarse de una naturaleza que no conocemos, deformarla y hacer lo que queramos. Y lo que no hemos tomado en cuenta es que la estamos destrozando. Y hay un equilibrio que se está destrozando. Como el Mufasa, el padre de Sina, le dice, hay que respetar este equilibrio. Y ahora estamos sufriendo esto, el lago Popó se está secando, etc. Esa es la razón por la que hemos hecho el Rey León. Y lo vamos a seguir comentando, lo vamos a seguir manejando ese mensaje. Estamos con diferentes activistas también del calentamiento global, gente naturalista, etc. ¿Por qué elegiste el Teatro Municipal? Obviamente tiene mucha historia, pero me imagino que es el que va a dar el acorde tanto al público como para ustedes los artistas, para poder trabajar lo emocionante que va a ser tu presentación. Así es, es uno de los teatros más completos que tenemos en Bolivia. Deberíamos tener alguno más. El Chuckyago Marca está casi al nivel del Teatro Municipal. Y para hacer una obra como esta, por ejemplo, se necesita bastante equipo. Para el Rey León, por ejemplo, estamos construyendo un ciclorrama que hace que cambie la parte de atrás de colores de forma violenta y necesitamos una serie de lámparas, leds, licos, fresnels. Y hay muchos temas técnicos que un teatro profesional como el Alberto Saavedra Pérez nos ofrece. ¡Qué lindo! Rodney, que es ahorita el secretario, está muy contento. Hemos hecho un gran trabajo en REN en abril y por eso está, con todo el apoyo, por esta producción que estamos haciendo. Sobre todo para que la gente empiece a tener una experiencia Broadway, una experiencia internacional en Bolivia. Eso es lo más importante. Así es. Querido José Luis, si tuvieras que escribir la historia, ya sea una obra musical o una obra de teatro de tu vida, ¿qué título le pondrías? De mi vida, mucha. Nunca me he puesto a pensar. No sé si la escribiría, tal vez, no sé. Un tema, ¿no? Tal vez lo que sé me gustaría un poco, no sé, entregarlo a la sociedad. No sé, escribir un libro. El método Aptapi le podría poner el nombre. ¿Por qué? Un tipo de metodología de trabajo en el que creo que estoy usando en muchos de los emprendimientos que hago, que me gustaría compartir con la sociedad. Claro, la Aptapi es esa reunión entre varios y donde todos compartimos en el centro de todo lo que hemos aportado, porque todos aportan para comer algo, ¿no? Eso es. Algo por ahí, algún día. ¿Por esa línea? Sí, me gustaría compartir todo lo que he aprendido en diferentes lugares del mundo, si en algo puedo ayudar y en algo puedo aportar, pues, tal vez, lo poco que sé, me gustaría dejarlo así. ¿Qué les dices a mi audiencia? Que muchas veces, después que sale el programa, me escriben a nuestra página, les agradecemos muchísimo, y dicen, mi hijito es bailarín, mi hijito es actor. Y a veces en Bolivia este tipo de profesiones hacen que uno, que los papás digan, no, mejor estudia algo, una profesión, entre comillas, seria, y de ahí dedícate al teatro, a la música, al canto. ¿Qué les puedes decir a esas nuevas generaciones? Y sobre todo también a las mamás y a los papás que tienen niños artistas y que a veces un poquito, o que tienen talento y que un poquito los frenan por el mismo hecho de ir más por el camino seguro. Claro. Bueno, no hay nada seguro, ¿no?, en esta vida. Lo que sí puedo dar el consejo es a los artistas, o a los que quieren ser artistas, es el compromiso. Yo creo que no hay artista malo ni bueno. Yo creo que hay artista comprometido, muy comprometido y menos comprometido. Y el compromiso se basa en el tema del tiempo, cuánto tiempo le dedicamos a esto, cuán autocrítico podemos ser con nuestro trabajo. No creo que nadie haya nacido con talento así. Creo que firmemente nos creamos, nosotros nos generamos un talento con la perseverancia. Albert Einstein, que ha sido uno de los más grandes pensadores, empezó a hacer muchas de sus teorías y muchos de sus trabajos a una edad muy, muy, muy avanzada. Porque él mismo dice, mi juventud la he desperdiciado, entre comillas, en libros, estudiando, etc. Sí se puede llegar lejos, hace poco han ganado el Vladi, un, ¿qué se llama?, un Grammy, un Latin Grammy boliviano. O sea, sí podemos. Lo único que sí es el compromiso. Podemos brillar en cualquier profesión que decidamos, pero el compromiso es lo que va a determinar si nos puede ir muy bien o mal. Da igual la profesión que elijamos. Si van a ser artistas es más difícil, nos está costando armar un mercado, pero si están comprometidos con esto, con esta carrera, yo estoy más que seguro que les va a ir muy bien. Muy bien. Compromiso, nos quedamos con esa palabra. Gracias, querido José Luis, por habernos acompañado. Y estoy seguro que nuestra audiencia de A Vida a la Televisión ha disfrutado de esta extraordinaria entrevista, con un tremendo talento, un gran profesional y que apuesta por la cultura de nuestro país. Qué gusto haberte entrevistado, querido José Luis. Muchas gracias. Y pues los espero el 8, 9, 10 y 11 de diciembre en el Teatro Alberto Saavedra Pérez de la Ciudad de La Paz para ver el musical de Broadway, El Rey León. Teníamos el avance. Los dejamos con estas imágenes, por favor, y audio ambiente. Gracias a toda Bolivia que nos ha acompañado. Estuvo con nosotros nuestro invitado especial, referente en la cultura y en el aporte a las tradiciones de nuestro país, José Luis Ciñani. Hasta el próximo sábado. Broadway Bolivia nos trae uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos, El Rey León. Gracias a la producción de Cacique Ciñani, llega este musical a la paz. 8, 9, 10 y 11 de diciembre en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Sigue las redes de Broadway Bolivia para no perderte ningún detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!